Un frente atlántico dejará precipitaciones este fin de semana en el norte y centro del país, mientras que los restos del ciclón tropical Leslie puede complicar el tiempo en algunas zonas. De cara a la semana que viene se esperan lluvias en el Tercio Norte y en algunas regiones del Mediterráneo, pero tendrán una información más ampliada con Rubén del Campo mañana en Agropopular en la cadena COPE a las 8 y media, una hora menos en Canarias.